Un mal agurio, extraña aparición en la coronación El anticristo sobre la humanidad es Vemos el dragón rojo, también puede ser el dragón de la comunidad de Gales en Argentina En el sur de la Argentina, donde se presume la llegada del Mesías Mostrándonos la estrella que irá al Mesías Está posicionado el dragón, los dragones diría yo Con esta estrella, acuérdense, el sol nuevo, el luz, sol Estrella es luz, sol, día, ángel, mensajero El rey es alguien que ha nacido bajo el signo de una estrella Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Migiani Y esta la primera parte de Parra Visini, los dragones contra el Mesías Muchas gracias Sabemos que no es buena la señal, pues es para devorar al niño Reinará la parca, ni el niño será salvado de sus artimañas Tan pronto se ha dado a luz, son todas señales visibles de lo que pasa en lo invisible El observatorio de las estrellas, ¿verdad qué? Buscando la estrella del Mesías, que será dado a luz También apareció otra señal en el cielo Hoy aquí un gran dragón escarlata, dragón chino, en el cielo Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo Dragón chino y dragón inglés Intentos ingleses Para apoderarse de plazas y puntos estratégicos del virreinato del río de la Plata El sur de América Allí donde el Atlántico y el Pacífico se encuentran Y los Andes se sumergen buscando la Antártida Escenario que es testigo de un episodio de siglos El colonialismo El rey de Inglaterra incluyó entre sus dominios Las Islas Malvinas, Sandwich y Georgia El extremo sur de la Patagonia Argentina Y los territorios chilenos continentales e insulares correspondientes A raíz de las protestas de los gobiernos de ambos países El mapa fue corregido en 1917 Pero tres años más tarde La corona inició la compra de tierras En la misma zona que se había publicado Y ahí está en esa zona la Comunidad Galesa del Reino Unido El dragón inglés En busca del nuevo sol En busca de la señal del Mesías Pero hablando de la Reina del Sur Que dará a luz al poter Cristo El niño Tenemos otra señal Primero pusieron el observatorio de las estrellas Acuérdense El sol nuevo El nuevo sol Ya el dragón rojo Está posicionado a los pies De la Reina del Sur Tierra del Fuego Ahora veamos En la asunción del Príncipe de Gales El rey Carlos III del Reino Unido Vemos el dragón rojo Se ve una parca Y esa parca Muy parecida En su relieve Al Reino de Gales Vemos Una imagen de la parca Reinará la parca Ni el niño será salvado de sus artimañas Nuevamente el 5 Y la víbora será muerta La NASA advirtió que un asteroide se acerca a la Tierra Y que no están preparados para evitarlo Se calcula que podría alcanzar el punto más cercano a la Tierra El próximo 5 de mayo 5 del 5 del año 2024 A las 5 de la mañana aproximadamente Hora Argentina Luchas finales al 5 del mes 5 del año 5 con los 5 días Y las 5 horas Y faltan 5 Y en la hora 5 De la hora lunar Llegará la espacial nave de Ales Y decíamos El próximo 5 De mayo 5 del 5 De 2024 A las 5 de la mañana 5, 5, 5 Con esta estrella Acuérdense El sol nuevo Y volviéndose Y volviéndose Hacia los discípulos Les dijo Aparte Dichosos Los ojos que ven Lo que vosotros veis Lucas 10, 23 Y ella dio A luz Un hijo varón El portero Y más pequeño Que regirá Con vara Y hierro Fe inquebrantable A todas las naciones Y su hijo fue arrebatado Puesto en lugar seguro Para Dios Y para su trono Y vamos Comparándola Con esta Oleaje de sangre En Argentina Un nuevo hombre Llegará Y este Compondrá el caos Y el nuevo sol El nuevo sol Que sería La nueva estrella Está observada Por el dragón Para Capturar Al mesías No lo va a lograr Recuerden que el mesías Era anunciado Por una estrella Los sabios del oriente Venían siguiendo La señal Marcada por la estrella El sol nuevo El nuevo sol Ingleses Con un radar militar En tierra de fuego El sol nuevo El nuevo sol El observatorio De las estrellas Para que Buscando La estrella Del mesías Que será dado A luz Ya el dragón rojo Está posicionado A los pies De la reina del sur Base espacial De China En Patagonia Las bases chinas En nuestro país La base espacial China En Neuquén La Argentina Estudia Planeta Pero Hay dudas Sobre su uso militar Los chinos Están interesados En avanzar Sobre la base Naval del sur De nuestro país Veamos Lo que dice El embajador De Estados Unidos Sobre las estrellas Ushuaia No es solo Un lugar excelente Para observar Las estrellas También Es un punto Clave Para que La empresa Espacial Estadounidense Colabore Con empresas Y gobiernos De todo el mundo De la protección Contra los desechos Espaciales ¿Protección Sobre los desechos Espaciales? ¿Una forma Camuflada Para confundir La estrella Del Mesías Con los desechos Espaciales? Ushuaia No es solo Un lugar Excelente Para observar Las estrellas Radar En TDF Sociedades De Reino Unido E Irlanda Conformaron Leolabs Argentina Mientras Que el embajador Mark Stanley Anunciaba La llegada De la estadounidense LEOLABS A Tierra del Fuego La documentación Publicada Por la Inspección General De Justicia Indica Que la empresa Con sede En Ushuaia Integrada Por sociedades De Irlanda Y el Reino Unido De acuerdo Con la información Publicada Por la Inspección General De Justicia De Tierra del Fuego El 30 de marzo De 2023 Se constituyó La sociedad LEOLABS Argentina Es Ingleses Con un radar Militar En Tierra del Fuego Y esta empresa Offshore Roshan Visitó Tierra del Fuego Para conocer Los avances De la construcción Del Proyecto Fénix En el año 1935 Benjamín Paravecini Anunciaba El regreso De una nave La especial Nave de Ares En el mismo año Nos decía No solo El nombre De la nave Sino El número La Ares 5 Para un futuro Al que se está acercando Nos decía Que luego De la tripulación Veremos Veremos un pájaro Celeste De pecho blanco La constelación De ese pájaro Es la de Fénix La de la ave Fénix Es la constelación Conocida como Pájaros del Sur Fénix Tiene asociado La lluvia De estrellas También Nos da Un indicio Para que sepamos Sobre el texto La lluvia De estrellas La llamada fénicida Que ocurre Cada 5 de diciembre Un indicio Cuando nos dice Que En la hora 5 de la hora lunar El pájaro celeste Llegará A la argentada tierra Salvada por Dios Y ese pájaro celeste De pecho blanco Sería la constelación De Fénix Y claro Llegará a la argentada tierra Porque desde la argentada tierra Se ve esa constelación Desde el hemisferio sur De la esfera celeste Tierra Salvada y cuidada Por Dios En donde llegará El reconstructor Esta constelación Fue adoptada Por el cristianismo Ya que Mitológicamente Adopta Como símbolo Al ave fénix Como sinónimo De resurrección Representa El ave mitológica Que el cristianismo Adoptó Como símbolo De la resurrección Debido A su facultad Para poder Renacer De sus propias cenizas No menos importante Es cuando Paravecini Dice Que pasada la tribulación Nuevamente Llegará el sol Y esto También tiene que ver Con el ave fénix Dado que Para la mitología egipcia El renacimiento Del sol El nuevo sol Tiene que ver Con el ave fénix Estableaje de sangre En la Argentina Un nuevo hombre Llegará Y este compondrá El caos Y el nuevo sol El nuevo sol Que Sería la nueva estrella Llegará 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 ¡Gracias!